Mire, Berta, le va a pedir un favor que revise bien las cosas antes de hacerle la cama y todo. Si bien es cierto que estamos en una casa de campo, es increíble encontrarnos con semejante tarántula, ¿eh? ¿Acá? Sí, señor, a mí me aterra. Yo creo que sí voy a revisar toda la casa, a ver que no quede ningún animal por ahí. Qué raro. Yo no sé qué pasa, mira acá. Ni yo tampoco, no, tranquila. Berta, hágame un favor y revise el cuarto de huésped para ir a dormir para allá. A ver si es que nos vayamos a encontrar con una limaña de ese calibre otra vez. Ay, no. ¿Está pendiente? Sí, señora. Está bien, mi amor, tranquila eso. Entonces, ¿estás bien? Gracias. Oye, Ben, ¿no se preguntan qué hacen todos en sus teléfonos usando Bank of America sin parar? Tío Pepe, asegurándose de que la tarjeta de débito que perdió bailando no encuentre otro dueño. Carla agarró el ramo, pero es a su novio al que le cayó la indirecta. Y los papás de la novia ya se ven disfrutando esa merecida segunda luna de miel. Tu vida no se detiene. Y con las herramientas digitales de Bank of America, tus planes tampoco. Nuevo Superstay Concealer de Maybelline New York, cobertura total. Sin sensación pesada, dura hasta 30 horas. Y tu corrector, ¿puede hacer esto? Nuevo Superstay Concealer solo de Maybelline New York. Cuando pides el nuevo Deluxe 3 Cheese and Bacon Omelettes, logras una sonrisa en tu plato. Solo en iHop. Únete al programa de recompensas y gana el doble de Pen Coins al comprar un Omelette. Para ayudar a prevenir las encías sangrantes, prueba decir hola a Gumwash con Paradontax Active Gum Health. Mata la placa bacteriana y despliega un escudo antibacteriano. Prueba el nuevo Paradontax Active Gum Health. Si Philly García hubiera escuchado a los que lo rechazaron, nunca habría ganado una buena reputación atrayendo a grandes atletas profesionales. Eso es el espíritu luchador. Eso es lo que hace a un león. Modelo, elaborada para aquellos con un espíritu luchador. Gran venta de primavera ocurre ahora en Mueblería Canales. Compran los estilos más nuevos al mejor precio garantizado, sin dejar nada de enganche. Aquí tú estás aprobado y te llevamos tus muebles el mismo día, solo en Mueblería Canales. Aquí está aterrizando la mejor opción para el viaje educativo de sus hijos con aulas seguras y maestros altamente calificados, expertos en abrir las puertas a la lectura, matemáticas y a un mundo de diversión. Y la mejor parte está a un salto de distancia en el Prekinder y Kinder de Ford ISD. Visítenos en fwisd.org diagonal prekinder. ¡El éxito comienza aquí! Esto es lo que hoy es noticia en un minuto. El equipo de los Dallas Cowboys asegura estar al tanto de que uno de sus jugadores pudiese tener alguna conexión con un homicidio ocurrido en marzo. Sin embargo, este no es catalogado como un sospechoso. Le explicamos. De distintas maneras y con distintos significados, fue celebrado este viernes año en la ciudad de Dallas en el que la comunidad hispana tuvo protagonismo. Le contamos en minutos. El gobernador Greg Abbott llega a un acuerdo con sus homólogos de cuatro estados mexicanos y revoca las inspecciones a camiones que cruzan las fronteras. Además, hay una nueva herramienta en la lucha contra el COVID capaz de detectar el virus sin dolor. Y se acerca la fecha límite para presentar sus impuestos. Tenemos consejos de último momento. Y aunque hemos tenido un viernes sumamente tranquilo en nuestra región, este fin de semana las condiciones del tiempo podrían aguar en los planes algunos de ustedes. Todos los detalles en tan solo minutos. Este domingo de Pascua ¿Eres el hijo de Dios? Julián Gil Gaby Espino Marlene Favela Sergio Coili Pedro Moreno Mauricio Henao Carlos de la Mota Lincoln Palomeque Jesús de Nazaret 98 Centro Por Telemundo Este lunes Nadie me lo quita Esta ceja queda atrapada. Ahora como dura unos buenos salientes aquí. No puedes dormir, ¿verdad? Sí, sí puedo. No dejo pensar en los mellizos. Es que quedamos en hablar en algo y ya no nos comunicamos. Perdón, perdón. Todo esto fue culpa mía. Pero es que todavía tengo mucho miedo de la araña. Mira, tranquila que ya ya fue mi gran. Pero yo me lo aposito. Entiende que vivimos en medio del monte de árboles, animalitos, insectos y bichos. ¿Eh? Antes todo era más simple y lógico. Yo no acuerdo en el flaco. En el flaco. Y Juan. Y yo ves una casona bien grande. Y eso caía arañas, bichos, cualquier cantidad de insectos. Y nadie se asustaba, ¿eh? Ahí como... Ahora vemos uno y ya pegamos agarillas con una cosa y ¿qué? No, no, no. Y el flaco.